Por favor, ya no me hagas llorar más Sin hacer caras largas Ay, corazoncito, porque la cara larga Porque la desconfianza, si sabes que te amo en ti Ay, corazoncito, porque la cara larga Porque la desconfianza, si sabes que te amo en ti Mucha gente maliciosa, quiebra nuestro mal No hagas caso a los chismes que se digan de ti Mucha gente maliciosa, quiebra nuestro mal No hagas caso a los chismes que se digan de ti Dicen que soy un beso sin amor Beso, bien beso, pero pierde tu amor Dicen que soy un beso sin amor Beso, bien beso, pero pierde tu amor Qué motivos pegados Para que me trates así Me estás, me estás perdiendo tu cabrón Todo por tu desconfianza Qué bonito Como suena Qué inspiración Ay, corazoncito, porque la cara larga Porque la desconfianza, si sabes que te amo en ti Ay, corazoncito, porque la cara larga Porque la desconfianza, si sabes que te amo en ti Mucha gente maliciosa, quiebra nuestro mal No hagas caso a los chismes que se digan de ti Mucha gente maliciosa, quiebra nuestro mal No hagas caso a los chismes que se digan de ti Dicen que soy un beso sin amor Beso, bien beso, pero pierde tu amor Dicen que soy un beso sin amor Dicen que soy un beso, pero pierde tu amor Ha 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 ¡Gracias!